Ha salido la parte 3 del capítulo 77 de Skibiditoilet, la cual personalmente para mí fue muy inesperada ya que lo que nos mostró sin duda fue de mucha información, además de una posible muerte del Titán TV que más tarde aclararé que no será así. Y es que hace unos 30 minutos de que hago este video salió la parte 3 de este capítulo, el cual nos mostró la otra cara de los Tibiman, los cuales ayudaron a los Cameraman a escapar y algunos volvieron para pelear, siendo estos la Tibi Woman, el Large Tibiman, el Titán TV y el mismísimo Tibiman Elite. Pero no todo pondría buena cara, ya que como mencioné en el video del Strider más poderoso, que los Titanes tenían que tener cuidado con las armas de plasma de estos Mega Striders Astro Toilets, ya que como vimos, el Titán TV recibió un disparo de lleno atrás de su cabeza, la cual quedó bastante dañada. Pero gracias al poder de su núcleo pudo acabarlo, además de una pequeña humillación de una de las naves Astro hacia él, llegándolo a desestabilizar para decirle demasiado lento, cosa que al final de todas maneras lo terminaría acabando. Y es una parte bastante épica, ya que el mismo Titán TV se llama a sí mismo como la muerte. Por otro lado, vemos a esta élite Tibiman con nuevas armas y mejoras, siendo el Tibiman más notorio con nuevas mejoras las del Large Tibiman, y también el hecho de que se tratan como hermanos, cosa que sin duda fue bastante épica. Pero a pesar de este rescate a los Cameraman, el Titán TV quedó bastante malherido, solo para mostrarnos la llegada del Astro Juggernaut, dejándonos un cliffhanger de lo que será la parte 4 de este capítulo. Pero bueno, como mencionaba, no creo que el Titán TV vaya a morir, a pesar de que eso se muestra en este final tan épico, sino que es la excusa perfecta para que el G-Man Toilet regrese con su mejora titánica, que desde hace ya tiempo se viene mencionando. Además de que si es así, podría ser la muerte del Astro Juggernaut, uno de los Astro Toilets más populares desde su aparición en el capítulo 72, dejándonos a la espera de que en la parte 4 veremos un combate a nivel Titán que hace ya rato no veíamos. Mientras que otros creen, podría ser el regreso del Titán Cámara. Pero que pase eso es muy difícil, aunque un diálogo del Titán TV que les dice a los Cameraman es que se vayan mientras puedan, ya que su Titán no querría que murieran sin razón. Cosa bastante noble si se lo ponen a pensar, ya que como sabemos, los Cameraman son de pelear a pesar de que la muerte les pueda llegar. Y que se los diga el Titán TV es como que él entendiera cómo esta facción funciona, algo realmente de admirar, a diferencia de que su facción no es tan así. Y es que con el regreso de estos Tibiman da a entender el conflicto interno que existe en su facción, ya que solo vimos personajes Tibiman de la élite, como a Large Tibiman y a la Tibi Woman. Siendo la aparición más curiosa la del Tibiman élite, debido a que personalmente creí que apoyaba a los Tibiman comunes. Pero como vimos, ayudó a teletransportar a los Cameraman a la base Tibiman, donde más tarde de seguro veremos cómo responderán los Tibiman comunes. Además de un tenso cara a cara entre ellos y la Camera Woman. Pero volviendo al Titán TV, otro dato de su ímpetu es que al igual que el Titán Cámara hacía, éste se quedó para que pudieran escapar. Ya que de no haber sido por ellos, de seguro los Cameraman podrían haber sido papeados por los Astro Toilets y su épico regreso de la parte 2 hubiera quedado en nada. Tal y como se los dice el Large Tibiman, el cual ahora posee tenazas astro en su espalda. Por lo que con esto podemos afirmar que los Tibiman están en un tipo de guerra civil, cuyo propósito aún es desconocido. Y esta parte 3 nos deja el escenario listo para que el Jimman Toilet sea el salvador del Titán TV. Llegando a hacer las paces definitivamente, ya que dudo que el Titán TV vaya a morir en este capítulo. Aunque si así fuera, sería una de las muertes más dolorosas y tristes de toda la serie. Ya que al parecer no puede usar su teletransportación. Por lo que tendría que ser ayudado por otro Titán, siendo éste el Jimman Toilet. Lo que provocará la muerte del Astro Juggernaut. Ya que a pesar de que podría escapar, no creo que éste sea el caso. Ya que los Astro Toilets son bastante confiados y no tienen idea del regreso del Jimman Toilet. Es por eso que tendremos que esperar otras 3 semanas para ver qué pasará en este combate a nivel Titán. Donde Titán TV y Astro Juggernaut se enfrentarán. Donde solo uno quedará con vida o aparecerá el Jimman Toilet para salvarlo. Y de seguro será uno de los combates más épicos... De Skibiditoilet. Si te gustó el video no olvides regalarme un me gusta, suscribirte a mi canal y activar la campanita para más videos como este. También aprovecho este momento para saludar a los miembros del canal por estar unidos. De veras, muchísimas gracias. Y ahora sí, sin más que decir... Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!